asalamu alaikum hola familia bienvenidos a un vídeo más a poblanita en pakistán pues estamos rumbo a shahibani les voy a mostrar un poco de los paisajes vale espero que les agrade y les guste denunciado nada más que ver, veamos, hay más verdes ya, hay partes que se logran ver de la vegetación verde en otras partes ya un poco seca pero ya va mejorando, ya las temperaturas frías han estado ya desapareciendo esos carros son coloridos, se ven geniales estamos llegando a las zonas donde cobran el peaje de los autos allá en méxico es conocido como conducir es el encargado de las autopistas y todo eso así que aquí también así hay, observen ese carro colorido y las pipas, carros grandes, grandes más al, un poquito más al fondo se logra ver la vía del ferrocarril está muy limpia, muy limpiada, se ve está en buenas condiciones no sé, desconozco si haya o exista un ferrocarril en funcionamiento no sé, pero se ve que si le dan mantenimiento porque están limpias a sus costados por este lado el pinjato, así es la vegetación hasta que la gente se va a ir a la vista horas hay una vez que despertamos o a la gente se va a... hace unos momentos acabamos de pasar un poblado aquí estaba súper, súper atorado en tráfico o sea totalmente atascado todos pipipipipip, pero al final pues sí, se pudo pasar una curvota aquí la mayoría, la mayoría, totalmente la mayoría de las casas están construidas con tabique rojo es lo que he notado aquí es lo que predomina en la construcción el tabique rojo como sabemos en México también hay tabique rojo pero también hay lo que es conocido el block así que aquí el block no lo he visto no creo que exista lo que sigue es el tabique rojo para las construcciones inclusive luego se ven los pequeños tractores que llevan un semiremolque cargado de mis motabique y aquí a los mototaxes pues vaya así que les da trabajo también cargan de todo de todo lo hacen los autobuses son muy coloridos espero que les esté gustando este paisaje un poco diferente a lo que es la ciudad de La Jor muy diferente aquí es una zona con más vegetación más árboles verde y hasta servicio de agua hay aquí guay vaya en vasito de agua en el autobús nos dieron vamos a ver esto que se nos acerca una gran gran industria ven hay muchos árboles a ver esperemos que en alguna parte se logre ver un poco despejado esos vean eso si me sorprendió una gran industria aquí en esta zona de verdes lugares verdes miren si hay un tren vean justo les decía que no sabía si estaba en funcionamiento pues si, si está en funcionamiento está activo va pasando un tren con vagones si, funcionamiento con razón están muy limpios vean zona de granjeros es un lugar de zona de granjeros y todo eso pero si me gusta hay que conocer esta parte también del Pakistán miren ahí está más vagones más vagones también otra cosa que pude notar en el trayecto del camino es que también en algunas partes a los árboles les pintan también blanco en el tronco en algunos otros no porque así es el color de su tronco pero uno sí bien un poco pintado en la parte como a ayer se acostumbra para que al parecer no les caiga plagas pero es otro tipo de árboles que es otro pues un blanco liso si 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 ya no hay nada más ya no si solo que vayan viendo vegetación a ver si les gusta la vegetación en 15 en 15 minutos estaremos llegando a nuestro destino sigue silbiendo mucha producción de tabique rojo las construcciones las casas son de tabique rojo más vagones atrás más vagones en fondo justo ahí en en la ho esos vagones los acabaron de desmantelar cuando recién llegué los estaban desmantelando y levantando las vías del ferrocarril y todo eso pero pues después por lo de mi embarazo pues ya no puedes salirles quería grabar eso para que observaran como lo estaban desmantelando como trabajadores por las noches trabajaban sin parar cortando las piezas de los vagones desarmándolo y desarmando las vías del ferrocarril y pues por lo de mi embarazo tuve que suspender todo eso por un tiempo y hace unos días recientemente mi esposo me acaba de comentar que pues eso que había yo visto con mis ojos pues ya no existe nada todo quedó vacío limpio como si nunca hubiese existido y pues sí siento tristeza porque nosotros pude compartir pero pues dice no te preocupes no es el único lugar que lo harán habrá algún otro lugar que harán eso también por la corrupción pues sí pero qué tristeza los carros muy coloridos hay los autobuses que luego pasan aquí repasándonos súper coloridos bonitos y luego tienen arriba como un pequeño techo creo que es para maletas o eso inclusive van personas hoy sentadas vaya vaya manera de arriesgarse la costumbre las camitas estamos llegando ya igual hay unos kilómetros o hay unos minutos va muy bien pues me despido ya no los aburro más con esto porque pues apenas hay poco que mostrar solo carreteras camino y camino pues nos vemos hasta la próxima a lo que hicieron se ve genial suscríbanse a nuestro canal compartan síganos en nuestras redes sociales como poblanita en pakistán y cualquier duda cualquier comentario háganos saber estamos abiertos y pues no nos confundan con otro canal pues hay niveles de educación nos vemos hasta la próxima saludos desde pakistán hasta la próxima hasta la próxima